Sé que no puedo compensar los 10 años que perdimos. Yo sé que nunca podré llenar el vacío que creé en tu vida. Pero aún así, espero escucharte alguna vez diciéndome Regresa, todo lo que tengo es tuyo, toda mi vida. Papá. Todo lo que tengo es tuyo, toda mi vida. ¿Las semillas? ¡Mokades! ¿Viste las semillas? ¿Dónde están las semillas? Ten. Gracias. Mira, hice justo lo que me dijo Evenine, ahora plantaré pasto aquí. Evenine podría plantar las flores como ella quiera, eso puede ser. ¿Qué estás haciendo? Encontré un tesoro. ¿Ah? Nada, que tengo muchas cosas que hacer eso. Bueno, sí, entonces haz tus cosas. Cuando termines, ¿me echaron vistazo? Sí, sí, sí. Ese anillo solía ser tan importante, pero ¿qué podemos probar con él ahora? Nada podemos probar con eso. Puedes deshacerte de él, es inútil, ni siquiera podemos probar que es el anillo. Pero, ¿qué tal si les dice, es a Meltem Yazarán? Desearía que lo haga. No lo va a hacer. Ni siquiera quiere que sepan que entregó el anillo, eso le dijo a Fat Magul. Eh, ¿y entonces? No nos sirve, no podemos presentar el anillo como evidencia. Además preguntarán de dónde fue que lo sacamos. No podemos probar nada, si ella lo niega. Yo lo guardaré por si acaso. Yo lo guardaré. Así. Bueno. Lo llevaré de todas formas, quizás encuentre muestras de ADN. Eso espero. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué? Quédate un rato más. Tengo que estudiar, voy a madrugar de todas formas. Por favor, no te levantes. Muchas gracias por venir. Vuelve, podemos tener una linda cena sin hablar del caso. Buenas noches. Nos vemos. Llámame si necesitas algo, lo que sea, ¿sí? Eso haré, hasta luego. Buenas noches. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Ya estás agotado? Claro que no. Huele muy bien. Porque tiene nuestras propias hierbas dentro. Fat Magul, ¿podrías apagar el horno, querida? Ya está listo. ¿Qué pasa? Sí. Kerim. ¿Ah? Esto. Tú no te has sentado desde que llegaste. Sí, pero estoy ocupada ahora. Es que tengo que enviarlos en la mañana temprano. Pero Fat Magul está libre de ahora en adelante. Ella te puede ayudar. No. Fat Magul aún no renuncia. Además, tiene que estudiar para sus exámenes. El examen se acerca. Es el día siete, ¿no? Ajá. Irá al doctor y estudiará todas las lecciones que quiera. Yo también te ayudaré. Podrías ayudarla con inglés. Tu inglés es muy bueno. Te escuchamos hablar con Kristen muchas veces. Bueno, mañana ya habré terminado el trabajo. Christine dijo que nos invita a todos a cenar. ¿Quieres ir conmigo? No. 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 Gracias. ¡Fazmagul, ven aquí! ¡Trajo tu bolso! No debiste molestarte. No es nada. Erol me envió tu dinero también. Es la mitad de tu salario. De favor. Gracias. ¿Cómo están las cosas en el pueblo? Sí, bien. La pasamos muy bien ahí. Sí, todo estuvo muy bonito por allá. Bien. Ya tengo que irme. ¿Por qué no entras? No, ya es tarde. Será mejor que me vaya. Dale mis saludos a tu madre. Da vuelta la cara cuando me ve, pero al fin y al cabo somos vecinas. Deberíamos por lo menos saludarnos. El saludo no se le niega a nadie. Se los daré. Cierra, cierra, cierra. La señora Beyang quiere estar lejos nuestro. Ella dice que nuestra vida es una vida muy complicada. Me hizo pasar vergüenza frente a sus vecinos. Debe haber escuchado algo. Se los digo para que sepan. Mira lo que logran siempre dando dudas. Me pregunto qué más pasaría si se enteraran. La gente no puede saberlo. ¿Cómo podrían? Tú tranquila. Kerim, ayúdame con los últimos dos jarros, por favor. Fatma Gul, entonces vas a ir, ¿verdad? Gracias. En él siempre estas cosas se hacen públicas. Gracias a Dios que no mencionan ni a Fatma Gul ni a Kerim. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasará? Ninguno de nuestros vecinos dará la cara para saludarnos. Sabía que esto pasaría. Ya le puse etiqueta a todos los frascos. Solo pude hacer uno de medicina digestiva. Si viene mañana, entonces le daré más. De acuerdo. Lo espero entonces. Bien, nos vemos. Tenga cuidado con los frascos. Nos vemos. Me pregunto cómo estará Munir ahora. Ese hombre debe estar enloqueciendo. Bueno, ya no lo mires más. Me pone mal. Cierra ese periódico, por favor. Sí, Mukaddes. Me parece que ya lo has leído más de diez veces. Tiene al diputado de su lado. Pero aún así, miren, no funcionó. Ah, bueno. Debería haber una persona poderosa detrás de Kerim. Esto no hubiera sucedido nunca. Fatma Gul, tienes que prepararte, hija. Pero aún es muy temprano. Sí, es temprano, pero estoy algo aburrida. Salgamos. Está bien. Claro que sí. Tienes que ponerte hermosa para ir a esa cena. Me cambiaré de ropa también. Kerim es muy tonto. Se va a acostumbrar y querrá acompañarlo todo el tiempo. Pero ella no quiere ir. Eso yo no lo creo. Ella se muere por ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!